¿Qué es la comunicación entre ellos y nosotros? 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 ¿Qué es la comunicación entre ellos? ¿Qué es la comunicación entre ellos y nosotros? 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 Bueno, no sé, fue una intuición y un desespero enorme de estar aquí, ¿entiendes? No lo sé, el motivo no me lo puedo explicar, Juan, porque yo, fue un desespero enorme, fue una intuición que es uno un poquito intuitiva y tenía ganas de estar aquí, como la segunda vez que pasó. El caso de Olga no es excepcional, la casuística ovnia está llena de testigos que no lo son por casualidad, sino que acudieron al lugar y en el momento preciso llevados por un impulso, por un deseo que con toda probabilidad fue impuesto desde fuera, precisamente por aquellos que se iban a aparecer. Pero en ocasiones no se trata de un impulso, sino que lo que lleva al testigo al lugar del encuentro es una necesidad imperiosa, casi incontrolable. También aquí en Tenerife y aproximadamente un mes antes de que Olga y su marido vieran aquellos seres de elevada estatura, Gerardo Suárez, miembro de un grupo que se dedica a la investigación de fenómenos paranormales, tuvo una experiencia extraordinaria cuyas consecuencias todavía no han terminado. ¿Qué fue lo que te trajo aquí, Gerardo, aquel 13 de marzo de 1989? Bueno, en concreto no sé lo que me trajo. Yo sé que ese domingo yo estaba viendo tranquilamente la televisión y sentí como un zumbido en los oídos. Pensé al principio que era la televisión, le dije a mi mujer que apagase, pero no era. Yo me sentí después del zumbido como mareado, el cuerpo no lo tenía bien. Entonces no salí esa noche, me quedé en casa, ella salió con las amigas y hacia las 12 de la noche que yo estaba sentadito sentí la necesidad de salir. Yo no sé ni cómo ni por qué, cogí mi furgoneta y llegué hasta aquí. Yo no tengo consciencia del trayecto, que son varios kilómetros, en la furgoneta hasta aquí. Yo conduciendo con un brazo escayolado, pues otras veces sé que hay una curva un poco que me ha costado, pues no tengo ninguna consciencia de todo el viaje hasta aquí. Y entonces me fijé en el teide y vi a partir de la parte de esta del teide como unas cosas oscuras que iban apareciendo. Me di cuenta perfectamente en ese mismo momento que era una nave grande. Podía ser una nube, pero ya me di por la forma que traía y yo mismo ya presentí que era una nave y que eso me había traído aquí. ¿Y en ese momento qué pasó? Se acercó la nave por el aire hacia mí, se puso justo a mi altura, muy alta, pero a la distancia donde yo estaba, justo encima mío. Y en ese momento se iluminó todo con una luz, una luz blanca azulada y todas las retamas, las cosas que, bueno, podían ser más o menos orgánicas, eran como de cristal. Se convirtieron como transparentes. Sin embargo, las piedras, las latas y las botellas siguieron siendo igual, latas, ¿no? Yo mismo me veía transparente. Así que yo no sé si yo subí, aquello bajó, nos encontramos a mitad del camino, yo sé que al rato me sentí como absorbido y dentro de una cápsula transparente por todos los lados, menos por detrás mío. Aquello empezó a subir, a elevarse y yo empecé a ver el teide cada vez más bajo. La nave subió muy alto, muy alto. Yo vi las islas, todas las islas, vi hasta lo que podía ser el continente africano, allí a lo lejos. Y entonces ya me di cuenta que la nave giraba, cogía esta postura así, giraba así y se dirigía hacia la isla de La Palma. Y entre la isla de La Palma, la isla de Tenerife y La Gomera, se estacionó y empezó a bajar. En ese momento aparecieron como otras dos naves más pequeñas. Todo esto, ellas sin luces. Yo sí tenía luz dentro del habitáculo donde estaba. Y esto empezó a bajar, empezó a bajar, hasta que vi el mar, vi las dos naves, las dos bolas esas, meterse dentro del agua. Nosotros nos quedamos como a cinco metros del agua, parados. Empezó a meterse muy lentamente dentro del agua, se apagó la luz que había, se puso todo oscuro. Yo sentí que nos estabas metiendo dentro del mar, lo sentía porque notaba que el agua rozaba el aparato. Y todo era muy lento. Y yo pensé, esto parece que les cuesta, que es peligroso, que estamos metiendo en el mar, pero que la maniobra es peligrosa. Y entonces oí una voz dentro que me decía, sí, la maniobra es peligrosa, pero además debemos evitar no menear demasiado el agua. Al tiempo oí como dos clac, clac, yo noté, sentí que se había acoplado la nave en algo y se hizo la luz otra vez. En ese momento yo miré hacia atrás la parte que estaba unida a otra. Gracias. 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 Gracias.